Díganme a quién no se le antojó un tequila después de esa tarugada. Oh my goodness, Sation. Yo les voy a decir algo, miren. Llevo aquí como hora y media cantando como güey. Y me falta más todavía. However. Oh my goodness. However. Espérense. However. Tenemos mucha competencia aquí en el audience. Así es que. Así es que la siguiente song. Se la van a echar ustedes. Sí, para que vean lo que se siente. Ganarse el pan con el sudor de la garganta, Isshon. Ok. Así es que él les va a esta canción. Ya saben cuál es, ya para que me hago güey. La que sigue la va a cantar conmigo. ¿Sí o no? Sí. Vienele otra vez, por favor, muchachos. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Y cuando yo levante la toalla, venga un grito. Hasta Zacatecas que se oiga. Una, dos, tres, me da grito. ¡Viene! Si hay yo hasta más de Zacatecas. Vamos a seguirle con esto que dice. Dios se viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!